Semana Santa 2017 en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Domingo de Ramos, Celebración Eucarística, hora 11 de la mañana Lunes, Martes, Miércoles Santo a las 7 de la noche Jueves Santo, la Cena del Señor, Celebración Eucarística a las 4 de la tarde Viernes Santo, Celebración de la Pasión, hora 7 de la noche Sábado Santo, Vigilia Pascual, hora 9 de la noche Domingo de Resurrección, Celebración Eucarística, 11 de la mañana Celebraciones presididas por los sacerdotes Joan Pacheco, Luis Toro y Miguel Villamizar Invita Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y Radio Natividad